Ellos son 14 estudiantes angolanos, son los primeros estudiantes angolanos que nosotros recibimos en la universidad, que ya en este curso concluyen con su quinto año, es decir, serían nuestros primeros estudiantes extranjeros que se graduarían de pregrado en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Salieron para EFI III en la Universidad de La Habana, puesto que la universidad se iba a convertir en centro de aislamiento. Ellos no han cesado de trabajar en su tesis de grado. Hemos ido manteniendo atención constante con ellos, sus tutores se han estado comunicando. Le hemos hecho varias visitas, llevándoles materiales para que estudien, documentos que necesitan para seguir terminando y que concluyan las aplicaciones, el software que tienen que desarrollar como proyecto de grado. Hoy lo que vamos a desarrollar es un taller de tesis para verificar el estado real en el que se encuentran, el grado de avance que han tenido. La universidad, a raíz de la pandemia, a raíz de la COVID y cumpliendo con las indicaciones del Ministerio de Educación Superior, ha reajustado todo su proceso de formación. No hay ninguna dificultad para que ellos puedan defender antes de que se reinicien en todo el país las actividades docentes. Tenemos la posibilidad de que ellos se presenten, defiendan sin problemas, ajustándose siempre a los parámetros que indica el Ministerio de Educación Superior y a las exigencias de la Universidad de las Ciencias Informáticas, que defienda a cada uno con su trabajo de diploma, con los requisitos que están establecidos. No, let's see.